Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video de Top Squad Donde de verdad otra vez quiero inyectarles a todos ustedes, motivarlos para que hagan estos squad Van a ver a lo largo del video, a lo largo de este Top 5, la cantidad de ganancia de monedas que se llevan estos realmente culos rotos Porque vos no lo podés creer, yo lo hago y de pedo no pierdo monedas o de pedo recupero Pero estos pibes se las sacan por completo En la descripción del video van a tener todos sus canales Recomiendo que se pasen por todos estos canales porque la mayoría de ellos hacen muchos videos Y hacen muchos directos y les van a permitir poder conocer nuevos canales Recuerden que si tienen un jugador, un Top Squad o demás Me tienen que enviar su material, tiene que estar todo el clip entero Desde el equipo hasta la recompensa Y all you need is papa Amigos, gracias por pasarse Disfruten de estos culorrotos porque no lo podés creer Chau Esta es la plantilla que vamos a usar Y bueno, nunca me sale nada Un pack de dos jugadores de oro Y vamos a ver que me sale Ya tenemos el pack en la tienda Si me sale algo, se lo voy a mandar a Sebas, obviamente Pero primero vamos a ver que nos sale A ver, lo abrimos Se trajo caminante, 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 caminante Vamos, vamos, vamos Ay, la estrella no es tan grande Pero a ver, bandera, bandera De Chile Arturo Vidal, Arturo Vidal No, Alexi, vamos, vamos Alexi, vamos Vamos Alexi Sánchez, vamos Otro caminante Ahora completamos el grupo Me costó alrededor de 40, 45k No más de 50k, se los aseguro Pero igual, hay formas más baratas Yo me hice con los que tenía más en el club Bueno, enviamos la plan O sea, completamos el grupo Pack de jugadores especiales Sobre 50k, 5.000 moneditas Vamos con el 25 Vamos a ver ¡Caminante, caminante, caminante! ¡Mi segundo caminante, Dios mío! ¡Mi segundo caminante! ¡Madre, mi madre! ¡Madre! ¿Italiano? Ah, ya, oh, italiano ¿Bufón? ¡Ojo, Kielini! ¡Vamos, mi segundo caminante! ¡Dios mío! ¡Vamos! Seguí en el medio de la pack, gente Ya, ya, sí, yo ya estoy recompensado Con ese caminante Si me sale otro ya ¡Ay! ¿Por qué una bola? ¡Ay, manos de match! ¡Seco, seco, seco! ¿Pero por qué manos de match? ¿Pero por qué manos de match? ¿Por qué manos de match? ¿ómo de match? ¿Por qué cuando salga de match? ¡Pero! 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 ¡Por doubt! ¡Pero! ¡Por that! ¡Pero! Se viene Stone, no se viene Stones Vamos Caminante, 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 caminante Pogba, 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 Pogba Pogba, Pogba Pogba, Pogba, Pogba Vamos, carajo, Pogba, Pogba 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 Vamos, carajo, Pogba Pero, ni el de 50, ¿no? El de 25 y el de 50 no tienen El de 50, 45 Pero yo lo hice todo al revés, primero hice el de España, luego hice el de Alemania, luego el de Francia y luego el de Italia Muchas colorines, me da iguales, es una farsa Caminante, 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 caminante Caminante, oh, que bola, que bola, que bola, gigante ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡No me lo creen, cristiano! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Te lo juro por mi salida, Gabriel! ¡Te lo juro! ¡Yo lo juro, yo lo juro! ¡Te lo juro, cristiano! ¡Cristiano! ¡Cristiano Ronaldo! ¿Me mourignant misura? Cristiano Noir Donald Cristiano Noir Donald Cristiano Noir Donald Cristiano Noir Cristiano Rosaldo